Tiempo para nuestro rápido bosquejo por otras informaciones del ámbito nacional. El Ministerio de Economía y Planificación aprobó 82 nuevas solicitudes de micro, pequeñas y medianas empresas. Suman 4,287 los actores económicos aprobados desde el inicio del proceso en septiembre de 2021. Del total de entidades aprobadas, 4,180 son privadas y 51 son estatales, a las que se suman 56 cooperativas. Los nuevos actores económicos generan más de 71,000 puestos de trabajo. Otro elemento importante es que unas 125 MIPIMES corresponden a proyectos de desarrollo local. Y la Sociedad de Interfaz de Ciencia y Tecnología, Cintro S.A., se constituyó hoy en la Universidad de Oriente con el objetivo de reforzar el vínculo de la educación superior con el sector productivo. El nuevo centro tributa a sectores estratégicos de la economía y la ciencia en respuesta a las necesidades de desarrollo de la región y el resto del país. Autoridades del territorio destacaron que la novedosa forma de gestión mercantil del conocimiento científico constituye un reto para el colectivo que se caracteriza por su profesionalidad y consagración. La situación epidemiológica en Pinar del Río muestra un aumento de los casos de dengue mientras mantiene el control de la COVID-19. Al cierre de la primera semana de julio, existe en el territorio un incremento de los reportes de casos sospechosos y de los niveles de infestación por Aedes aegypti en cinco municipios de la provincia. Autoridades de salud en vuelta abajo expresaron que trabajan a partir de las medidas de refuerzo fundamentalmente en destrucción de los criaderos de mosquitos y la utilización de abate, así como las medidas de control sanitario. Y este jueves, la Unión Eléctrica pronostica para el horario pico una afectación de 313 megawatt y el restablecimiento del servicio a la una de la madrugada. Se mantienen las limitaciones en la generación térmica con 555 megawatt, mientras en la generación distribuida no estarán disponibles 1.035 megawatt por avería y 395 por mantenimiento. Se encuentran fuera de servicio seis unidades y una por mantenimiento de diferentes termoeléctricas. Y de esta forma estoy poniendo punto final a las breves nacionales. Ahora continuamos con el segmento del tiempo.